Bueno, ya casi estamos acabando el recorrido, estamos en el aviario, la verdad es que ya estamos muy cansados los dos, ya recorrimos mucho y podemos dar una crítica al zoológico, creo que tiene ciertos aspectos que fallan, porque al final de cuentas sí fallan, pero ahorita que terminemos de recorrer todo el zoológico, pues ya vamos a dar el punto de vista y debería ser uno de los zoológicos más importantes y más bonitos de México y la verdad es que creo que el de Mazatlán, el de Puerto Vallarta, hasta el de Chiapas, que son lugares muy pequeños, los estados muy pequeños, tienen el zoológico con mejor cuidado y con los animales, pues ven muchísimo mejor estado, ¿no? Así que ahorita seguimos recorriendo. Bye.